Ahora vamos a hablar un poco del tiempo y el clima. No es lo mismo, no es lo mismo. El tiempo son las condiciones meteorológicas que tenemos en un lugar en un tiempo determinado. Mientras el clima resume las condiciones meteorológicas para un lugar en un periodo prolongado de tiempo. Normalmente, más de 30 años. En Ares, hoy hace un día genial de sol, pero nuestro clima es un clima lluvioso, porque tenemos una precipitación media anual de más de mil milímetros durante los últimos 30 años. Cuando en la tele dicen, la climatología hizo que el partido fuese casi imposible de jugar, meten la pata hasta atrás. A lo mejor es en Murcia, donde tienen un clima muy seco, pero ese día tenían un tiempo muy lluvioso que dificultó la celebración del partido.